Bienvenidos a Lovecraft Country, el podcast de la nueva serie original de HBO. Mi nombre es Fiorella Sargenti. Mi nombre es Sebastián De Caro y hoy vamos a analizar todo lo que pasó en el séptimo capítulo de esta serie increíble. Faltan solo tres episodios para que se termine esta cuestión y cuando parece que estamos cerca de una respuesta total o un poco más grande se abren nuevas incógnitas, tenemos nuevas preguntas, nuevos misterios. Antes de hablar del séptimo, Seba, ¿qué te parece si leemos un par de mensajes que nos estuvieron mandando oyentes que nos ayudan siempre a ver como el rompecabezas completo? A ver cosas que quizás se nos pasaron, sobre todo porque después uno tiene como más tiempo de revisar, parar, hacer zoom y demás. Por favor, me encantaría escucharlos. Víctor dice, mi aporte a los comentarios de Seba y Fío en el podcast y es sobre el monstruo del último capítulo. En la portada del episodio aparece el subtítulo Gumijo. Según la mitología coreana es un ser que puede vivir miles de años y cambiar de forma. Algo habíamos mencionado muy muy levemente nosotros, esto paréntesis, literalmente significa zorro de nueve colas, nos cuenta Víctor, el cual suele adoptar la forma de una mujer hermosa, si cuentan los tentáculos que emergen de G.A. son justamente nueve y peludos, aunque se tomaron la libertad de ponerle dientes también. Esto que decíamos que eran como colas, patas de araña, tentáculos que eran. Y dice, además se relaciona con la imagen del zorro cerca del final del capítulo y le mandamos un beso grande porque nos dice cosas lindas sobre el podcast. Muchas gracias, Víctor. Sí, también Gastón nos dice, bueno, nos dice, es el kitsune lo que la posee a ella, lo que le salen, entendió él, son las colas del zorro de nueve colas. Todo tiene que ver con lo mismo con este ser mitológico asiático que tuvo una presencia muy importante y clave en el capítulo anterior. Pero hoy tenemos un montón de otras cosas más para hablar sobre el capítulo que se llama I am, yo soy y con un punto. No, bueno, el capítulo de hoy, bueno, claramente está dividido a la mitad. Los capítulos duran una hora de artística aproximadamente y en el minuto 30, pero clavado, porque lo estaba viendo y siguiendo, cuando yo pensaba un poco lo que anticipabas vos, Fío, que bueno, listo, vamos a entrar en el tercer acto, ahora viene el típico capítulo de seteo, de situaciones como, bueno, tenemos a este en tal cosa, a este en tal otra, y a estos en tal otra cosa, y de repente no es ese capítulo. En esta serie ningún capítulo es ese capítulo y pasa de todo, de todo otra vez. Sí, sí, creo que esto de alguna manera lo comentamos cada capítulo, pero me parece algo milagroso. Mirá que estamos viendo en estos últimos años sobre todo como tele más arriesgada en el sentido de mezclar prestigio con lo que siempre que acá hablamos mucho, porque tiene que ver obviamente con el material original de esta serie, con lo que antes eran considerados géneros menores y demás, como que en los últimos años la tele, esta tele prestigiosa de la época dorada y demás, se mete cada vez más con todo eso, juega cada vez más con todo eso que antes era de nicho, era de culto, y en esta serie ya directamente es como listo, ya está, o sea, tiramos todas las barreras entre ciencia ficción, entre lo fantástico y los premios y los laureles. Es increíble, mirá, algo que me sorprendió, que lo pensaba mientras miraba este episodio, porque este episodio, a ver, yo creo que se van animando, que una vez que ya la audiencia ha visto y nos pusieron en autos de cuál es el tono que gusta en la serie, se van animando más. Y la verdad, que hacer el relevo que hacen de la situación de racismo en los Estados Unidos, hablar de género, perspectiva de género y representación en los Estados Unidos hoy, y ponerlo, contraponerlo o cifrarlo en historias tan, pero tan, jugadas desde lo estético, desde lo poético, ¿no? Tanto riesgo estético que corre la serie, me parece un doble mérito. Tanto. Digo, y vamos a decir algo, tenemos la reciente entrega de los Emmy, donde podemos decir, bueno, Watchmen, ya con el diario el lunes, uno puede decir, qué exitazo, qué triunfo. Pero Watchmen tiene el amparo, y en esto, el Lovecraft Country me parece que da un pasito más, de ser parte de una propiedad que tenía un, a pesar de que, bueno, que el cómic ya pasaron muchos años, y que acá está Gibbons haciendo los nuevos diseños y tal, pero que se amparaba en eso. Si bien estamos en una serie que es la adaptación de una novela, no tiene la espalda, entre comillas, como podríamos decir aquí en Argentina, como para jugarse tanto, y se juega mucho. Entonces, así como reconocemos que, sin Watchmen, ¿no?, que va corriendo barreras, esta nueva televisión que toma el género y plantea otras discusiones, no se hubiera corrido tanto, también hay que decir que el Lovecraft me parece que va un paso más allá, justamente, y corre un riesgo un poquito mayor. Sí, y además con una atención también muy puesta en, no solo, bueno, acá hablamos un montón de Misha Green y de las diferentes directoras y guionistas, este capítulo también, también está dirigido y escrito por mujeres, y es, y como también ya lo mencionamos acá, cuando pensábamos que quizás la serie iba a abarcar mucho el tema, como que el solo, iba a abrazar un poco más el tema racial y la discriminación en ese sentido. Tiene una mirada de género que aparece constantemente en la serie, y en este capítulo ni hablar, que como decíamos, se llama I am, yo soy, pero con un punto, ese ser que sale, que se proyecta y que se define por lo que es realmente, genuinamente, y no por lo que los otros ven, que es lo que aparece en toda esta historia de Hipólita. Sí, y además, sin adelantarme un poco, porque ahora vamos a desglosar un poco del episodio en estas dos mitades que tiene, me parece que hay algo increíble, que, digamos, cuando llega a la conclusión del viaje, y uno entiende que también asistió a las referencias y a los mundos interiores de una personalidad, de un temperamento, es increíble cómo va reutilizando, digamos, cuando uno dice, bueno, esto es Lovecraft Country, vamos a ir por acá y está la imaginería, de repente tocan hasta géneros que yo no creía, y hoy ya nos metemos en lo meta, ¿no? Hay dos momentos, por lo menos, muy meta en este capítulo, donde ya nos presagian que todo es posible. Digo, a ver, yo no sé el final de la serie, pero si esto termina, que un gran libro se cierra y dice fin, listo, puede pasar, ¿no? Todo puede pasar. O que todo lo que estamos viendo es un cómic leído por un chico en el siglo XXIII también. Digo, se ha planteado una discusión donde hay que dejarse llevar y disfrutar de cómo están, aparte de los valores de producción, perdón que a lo mejor insista con esto de la escala, pero siempre digo, bueno, está, listo, se gastaron la joya de la abuela en el capítulo anterior, y de repente vemos toda esta secuencia de la segunda mitad del episodio, que digo, loco, sigue habiendo unos valores de producción y una escala de un riesgo tan grande como hace mucho tiempo no veía en una serie de televisión. Sí, el capítulo arranca, como decías vos, que uno quizás dice, bueno, este es el episodio en el que paramos un poco, porque venimos con mucha cuestión, venimos también de un viaje, de estar situados en otro lugar, que la historia como que con una bifurcación, y ahora nos metemos, después de como una especie de trampita, nos metemos más con Hipólita, que era un personaje que habíamos dejado algo congelado con ese misterio, sabíamos que se había llevado ese como mini planetario de Hiram, donde estaba el misterio este, sabíamos que ella estaba dudando de lo que le había pasado a su marido, a George, que algo iba a suceder con eso, y ahora vemos que estaba bastante inquieta, que incluso, o sea, se estaba haciendo muchas preguntas y pensaba actuar. Mira, algunas cositas que, porque toma varias cosas del primer, vamos a llamar de los primeros tres capítulos de la serie, este episodio, y estaba ese detalle que vos mencionaste del planetario este que estaba en la librería, está el detalle de cuando van a buscar cómics los chicos, que uno dice, estos cómics, cómics, mencionó un cómic, bueno, está eso por el otro lado tirado, vamos a tener una vuelta espectacular al tío George, y esa primera parte de este episodio, no hablo de la primera mitad, sino este comienzo que vos señalabas, donde Hipólita está tratando de ver cuál es el misterio dentro de este planetario, de este planetario que también recuerda mucho a esos juguetes de principio del siglo XX, final del siglo XIX, autómatas, acuerda, esos pequeños sistemas de juego, que había en las ferias, que también es muy del género, esos dispositivos que ocultan cosas, y bueno, termina encontrando la llave, o sea, lo revolea por el aire, lo ve, recuerda, ve el símbolo que tiene en el sol, bueno, abre y encuentra la llave, ¿no? Sí, porque esto no deja de ser toda una gran aventura, la serie tiene siempre eso muy en mente, se nota, ¿no? Como que al final todo tiene que sentirse como un gran misterio, o una cosa muy lúdica y una gran aventura, y mientras la tenemos a Hipólita haciendo eso, reaparecen Cristina y Rubi en una conversación que también habíamos dejado ahí en pausa, con el cuerpo de William, el cuerpo de esta mujer también, que la vimos reaparecer de alguna manera, y Rubi le dice como, che, ¿qué está pasando acá? Me mentiste, claro, estaba muerto, y ella le cuenta que está haciendo veneno con la sangre, ¿no? Que está haciendo estas pociones que le permiten esto, le dice que no era mentira que Lancaster, este policía, que después también aparece mencionado, y empieza a tener cada vez más notoriedad en esta trama, de hecho no solo trató de matarlo, sino que llegó a matarlo, y ahí es como está, y algo que para mí es lo más interesante de esta charla, es que le dice, bueno, mi papá era el líder de la Order of Ancient Dawn, y que eran un grupo de hombres poderosos que usaban magia, no dejaban entrar a las mujeres, yo le dije a mi papá, dale, 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 mi papá me dijo, no, 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 entonces ella empezó esta relación con William para que le enseñe, y lo que dice es que después se dio cuenta que era ridículo limitarse a impresionar a un hombre, en este caso a su papá, que la estaba limitando, que le estaba diciendo lo que tenía que ser, y cuando en realidad ella empezó a aprender y se dio cuenta que podía hacer mucho más que simplemente eso, que es algo que también resuena en todo el capítulo, y después obviamente explota con Hipólita, esta cuestión no solo de cualquiera como individuo limitarse a hacer lo que te dicen que sos, sino esta cuestión muy de género, y que en esa época obviamente estaba muy marcada, y ni hablar también en la cuestión racial, de vos entrás en esta cajita, vos sos esto, y después descubrir que no solo podés como desafiar mínimamente eso, sino ir mucho más allá, y como patear el universo conocido para ir a directamente otra cancha. Un detalle de esta escena, cuando le dice vos me mentiste, y ella le dice no, era yo la que hablaba todo el tiempo, la fue mentira, a mí me parece que esa frase sutil, cuando refieren un poco a esto de haber tenido la piel de otro, William y tal, a mí me parece que siembra algo, siembra algo para que pueda pasar con Cristina y ella, en términos de alianzas, cosas, algo, me dio una sensación, por cómo se lo dice. Después vamos a tener pegado, y esta es una estrategia, a mí me encanta esto, cuando pasa que es presentarnos algo que uno puede pensar o no, que es un sueño, hasta que lo corrobora, que es la imagen de Letica corriendo con el fuego, y digamos embarazada, se la ve embarazada, y de su vientre sale fuego, corte, está evidentemente soñando, va a haber dos referencias a un supuesto embarazo, esto y el rechazo al ajo más adelante cuando cocinan, bueno, y esa es la segunda escena, que va la tercera secuencia que vemos en el episodio, ¿no? Sí, y que reaparece Hannah, y aparece, que es la antepasado de Tick, de Atticus, y aparece corriendo, robándose el libro, y en la escena anterior la teníamos a Cristina, hablando de The Book of Names, y demás, que ahora sabemos que por un lado están las páginas, pero por otro lado, ahora Tick y Leti saben que está la chance de directamente encontrar el libro, como le dice Tick en esta escena, y también nos recuerda este momento, que Atticus, gracias a lo que ahora ya sabemos por el episodio pasado, sabe, o tiene como muy presente, está esta cosa de una muerte inminente, o algo que le va a suceder, cuando está aprendiendo a descifrar esas runas y esos símbolos, y ya le había aparecido la palabra muerte, y ya había estado... Eso conecta con la pregunta del episodio anterior, ¿no? Cuando preguntan qué va a pasar con él si vuelve a América. Claro, exacto, es como, es un mensaje recurrente, que ya sabemos que él tiene adentro, como que todo lo que está haciendo, lo está haciendo, sabiendo que por lo menos tiene alguna especie de condena de muerte contra la que puede luchar o lo que sea, y que va de la mano con este embarazo que Leti no se animó a decirle que había visto en el sueño, y que después, como decís vos, con lo del ajo está, entonces está como muy presente el tema de la vida y la muerte, representados de esta manera. Yo hago una mínima referencia, uno de los mitos más recurrentes en la literatura occidental, digamos, de arquetipos que se repiten, uno de los más comunes es el del personaje obsesionado con algo, que no sabe qué es, y en el momento que lo descubre es su propia muerte, y tenés muchas variantes de eso, desde muerte en Venecia, desde varias fábulas sufí, también donde alguien sueña en una puerta, el día que él abre le pegan un tiro al otro lado, y lo más conocido quizá sea para nosotros Moby Dick de Herman Melville, Ajave está obsesionado con esa ballena blanca, cuando finalmente puede clavarle un arpón, se hunde con ella, y en El sueño de los héroes de Bío y Cazares también, una gran novela argentina, uno de los más grandes escritores de todos los tiempos, una martingala, una apuesta que se gana, y una noche de carnaval, donde un personaje olvida un momento de esa noche, al año siguiente vuelve a repetir todo, para finalmente darse cuenta que aquello que había olvidado era su propia muerte, entonces digo, estas ideas de alguien circular atrapado en algo, no estoy queriendo adelantar nada de qué va a pasar con este buen hombre, pero digo, es muy común eso de esa obsesión, que parece sorda, que parece permanente, que siempre esconde la propia muerte, ¿no? Sí, y de ahí pasamos a Monroe, que está desayunando con Sammy, lo más bien, lo más bien está desayunando. Tranquilo, vía doméstica, vía doméstica que parece apacible, pero, bueno, están escuchando, están escuchando música, ya empieza a cantar Josephine Baker, ahí sí, ya, Josephine Baker ya la estamos escuchando, ya está presente en el capítulo, le vamos a hablar un poco más de ella, y, bueno, vemos que igual caen en una muy clásica de parejas, que le dice, para, porque el otro se empieza a quejar del desayuno, le dice, cuando estamos cerca, me terminás tratando mal, y de esa pelea llega el momento de la revelación, porque, bueno, Tiki y Leti terminan, terminan viendo esa pelea, Atticus tiene que enfrentar esta realidad, que para él, en esa situación y todo, significa que él siente que el padre le mintió, y además con toda la carga, el estigma de la época, y un montón de cuestiones que tienen como peso simbólico, cuando Monroe se saca la camisa para decirle, pero soy tu padre y me tenés que respetar, como una cosa muy primitiva, como de, ¿no? Después de que lo insulta, después de que, digamos, se indigna y lo insulta a Tiki, se saca la camisa, que es todo un símbolo, ¿no? De aceptación, de quién es, quién quiere ser, de haberse aceptado, y de, al mismo tiempo, no dejarse atropellar, ¿no? Como justamente, alguien que no se quiere ocultar, y que está desnudo ante su realidad, y se la banca de esa manera. En el capítulo anterior, habíamos visto, en uno de los recuerdos de Atticus, que le pasa allí, cuando tienen sexo, estaba la imagen del padre pegándole, y ahora, y ahora, y ahora, lo ponemos como en un contexto, donde, quizás, y ahora Atticus también lo entiende de otra manera, que la lectura que él hace es, lo hacías por vos, no por mí, uno puede entender como que está, está tan convulsionado, igual Monroe, por dentro, por como se ve acá, ¿no? Por la felicidad que le provoca, dejar, o sea, ser libre, y tener esos momentos de intimidad, de amor con la pareja que elige, y después, por algo, también el vínculo con el alcohol, es claramente alcohólico, y tiene como una cosa muy autodestructiva, y una cuestión con la violencia, con la rabia, que aparece también en Atticus, y en este momento, queda claro, cuando él sale y empieza a pegar, y ya después del capítulo anterior, y el anterior, él estuvo hablando, Tic, sobre esto que le pasa, de, 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 medio como darle rienda suelta, a una bestia que tiene adentro, enojada, una rabia. Yo creo que lo más interesante que pasa en esta secuencia, es que, no necesariamente, los villanos, digo, como si la serie marca, de un modo muy claro, son las personas con privilegio, particularmente, los hombres blancos con privilegio, pero digo, en este caso, enfrentar, a estos personajes, o al protagonista, también darle el rol de alguien, que en un punto es intolerante, con la realidad que tiene enfrente, me parece interesante, después lo vamos a ver quebrarse, a Atticus, inmediatamente a Tic, después de, de esta escena, digamos, porque obviamente, es un personaje absolutamente humanizado, pero me parece, me pareció interesante eso, viste, porque si no, es como muy, digamos, generar una especie de polaridad, entre todo un bando, contra todo otro bando, y me parece que, de más o menos, el capítulo 4 en adelante, hemos visto como, se tejen no alianzas, pero sí, no todo es tan, este, no todo es tan blanco o negro, justamente. De esa situación, sacamos, un poco de información, bueno, Leti, en realidad, que tiene que ver con la mamá de Tic, para ir a buscar información, en St. Louis, parece, hay, o había, una prima, porque ahora, claro, tenemos que andar rastreando, lazos sanguíneos, para ver qué pasó con el libro, herederos de Hanna, antepasados de Tic, y, un nuevo viaje, como listo, ya está, ahí está marcada, la próxima aventura, de Atticus y Leti, pero, Hipólita, tiene su propia agenda, así que Woody, no se lo va a prestar, el auto no se lo va a prestar, ella, ella sale, en su propia aventura, y ahí ya, como una primera situación, apenas sale, Hipólita, que, que también tiene ese, ese momento con Dee, donde, Dee parece muy enojada, pero al final, le dejó el cómic, o sea, mantuvo de alguna manera, la tradición que tenía, el cómic que ella dibuja, el que tenía con el padre, con George, pero, en, apenas arranca también Hipólita, tiene ese momento, en el que se cruza, con una, una mujer, otra mujer afroamericana, que está en moto, y una dice, como que, como, este, como, lo vio realmente, como una situación, medio, medio especial, realista, como si, una imagen, fuera de contexto, que puede ser real, porque es, digo, todo, no es que venía volando, no era volando con capa, pero si tiene algo, hasta qué punto es una proyección, o una fantasía, o si tiene ese clima. Claro, uno como que, sobre todo con lo que vemos después, el personaje ese, la mujer, está inspirado en Bessie Stringfield, que fue una motociclista afroamericana, una mujer que anduvo en los Estados Unidos, en moto, en los, más o menos, en esa época, así que sí, porque murió en, está, está inspirado directamente en ella, no es que sea ella, pero la tenían en mente, y si uno busca una foto de Bessie Stringfield, va a ver que, claramente, es como el guiño, que, que, que la serie quiso, quiso poner. Una mujer afroamericana motoquera, o sea, una pionera en, en dos sentidos. Total, totalmente, sí, 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 y tenemos a Rubi y a Leti, que aprovechan para hacer terapia, hablar de la madre, y ahí de nuevo, como esta cosa de, que, que todo el tiempo, en I Am, le, cada, cada personaje, enfrenta, que es el camino, marcado, ¿no? Cuando Rubi y Leti tienen la conversación sobre la madre, y Rubi le dice, eh, bueno, nuestra mamá, que era como una mentirosa, estafadora, y Leti entiende, y yo hice lo mismo, pero le pide disculpas, y Rubi le dice, mamá nunca pidió disculpas, así que quizás, no tenés por qué ser como ella, como, eh, esta, esta cosa, que, que ya puede ser desde el legado familiar, en Cristina, en Atticus, en todos, o lo que la sociedad te marca, como vos tenés que venir para allá, y de golpe, se, se presenta el individuo, con la identidad, y dice como, no, yo no quiero ir por acá. Esa escena, ahí estamos llegando al minuto 30, yo me acuerdo perfectamente, cuando estaba viendo el capítulo, dije, listo, ya está, este capítulo va a ser así, muy charlado, interiores, retomamos justamente esta situación del dinero, bueno, se pueden a cocinar después, que viene ese momento donde, donde huele, y le, le cae un poco mal, lo que está oliendo a, a Leti, y dije, bueno, listo, hasta acá estamos llegando, y justo acá, las cosas van a cambiar radicalmente, en el episodio, y me parecía, un episodio que nos seteaba, dónde van a estar parados los personajes, para, encarar el tercer acto, pero no, había una sorpresa, si bien eso pasa, porque, eso lo estamos viendo, hemos hecho, fijate que nosotros mismos, repasando, las secuencias, dejamos a los personajes, cada uno en su plot, se refunda, como dicen en la jerga de los guionistas, los conflictos, para que, uno recuerde, listo, este lo tenés acá, este otro lo tenés acá, pero bueno, ahí va, Hipólita al observatorio, ¿no? Sí, mientras, Leti descubre, que Hipólita, está, hashtag en una, como diríamos, en Argentina, la juventud, no nosotras, sí, sí, la juventud, igual creo que ya pasó de moda, así que, no traemos, perfecto, creo que ya pasó, lo podemos empezar a decir nosotros, lo podemos empezar a decir, ahora, ahora sí, entienden, bueno, para, para dónde fue, y que no, nada bueno puede salir de ahí, mientras tanto, Atticus está, hablando con una señora, que de alguna manera, con la señora Osberta, que de alguna manera, lo puede acercar, al libro, que está buscando, exacto, porque conocía a Ethel, que era, la prima de la madre, hablan, ven fotos, hablan de la First Baptist Church, que es muy importante, también, en la historia afroamericana, y, y, y se menciona, bueno, la masacre constantemente, que la mamá, exacto, Tulsa, 1921, pueden ir a ver Watchmen, para, el primer capítulo, exacto, para tener toda la información, está siempre presente esto, y que si había un libro, que, pero, le dice, la señora le dice, yo pensaba que era como una biblia familiar, o algo, y aparece esta marca, de, que es, que no sabemos, si es la marca de Caín, la marca todavía, de qué, pero, es parte del legado, materno, que tiene Atticus. Entonces, sí, ahí viene el observatorio, tenemos el momento, de, donde, donde, este, hace funcionar el planetario, donde pone la llave, y hay un dispositivo, absolutamente, esto vamos a decirlo así, porque no hay otra manera, de decirlo, los tiasnos, un dispositivo, de números cayendo, de un aparato, absolutamente, sci-fi, bobina, Tesla, como quieran decirle, que empieza a activarse, y que empieza, a, a manejar números, que empieza, de o no, que, que de alguna manera, anuncia, o, o, nos, nos empieza a introducir en lo cuántico, en la idea cuántica, en la teoría de cuerdas, en lo que son las realidades alternativas, digo, sobre todo por la cuestión, aritmética, si uno, si uno quiere, quiere verlo de ese modo, eh, es como si, bueno, una cuenta regresiva, una caída de fechas, bueno, todo eso se empieza a activar ahí, en el observatorio. Sí, y ahora ya es directamente locura, locura, descontrol, llegan los policías, los policías estos, que escuchamos antes, que, eh, y aparece uno, que se llama Burke, que ya había estado con Lancaster. es el, claro, es el, el segundo Lancaster, exactamente. claro, como que claramente están protegiendo ese lugar, que no saben igual qué hacer con ese lugar, hasta que cae Hipólita, que además tiene el cerebro en este momento en nivel 11, está imposible seguirla, ya desde acá hasta el final del capítulo, es como mega genia, números, cosas, como decíamos, tipo, está descontrolada. No, no, hace unas ecuaciones, ¿no? Ella toma unas notas, me acuerdo, y se ve sobre ella una imagen muy bella, que son todas estas, estas cuentas o razonamientos que comienza a hacer frente a la, a la máquina. Y somos todos el meme de la señora rubia, tratando de hacer cálculos, o Zack Galifianakis, ¿no? Pensando como, ¿qué está haciendo? ¿Cómo están llegando? Pero ella llega a todo eso, después de el, el encuentro con, con TIC, portal, y ahora, ya está, Lovecraft, también, tenemos ese portal que va cambiando, además, con, con esos colores. Como si tuviera unos parpadeos, cuando el portal parpadea, aparecen, por lo que vemos, son, es decir, galaxias distintas, lugares distintos, muy experimento Filadelfia, todo como si, de repente fuera un portal, pero la novedad, es que es un portal, es menguante, un portal que no es fijo, ¿no? Que, 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 que es como si fuera múltiples entradas. Y ya, y ya llegan, para quedarse en, en el capítulo, esos colores, eso, esa, cosa muy de, de, de galaxia, y de fantasía sci-fi, que es por lo menos la ciencia ficción que a mí más me gusta. Muy Star Trek, muy 60, claro, muy, claro, ¿qué es esa cosa? Muy PAL, claro. Sí, sí, muy de, eh, universos imposibles para nosotros, que es, eh, muy espectacular, y una vez que, ellos dos, son succionados, por, eh, este portal, entramos en el mundo, Hipólita, en lo que parece ser una nave, y uno dice, bueno, bueno, ahora de golpe, Ripley, sí, no, ella desnuda en la nave, con un, claro, un mameluco, mameluco, ripeliano. Sí, exacto, y, eh, aparece esta, esta figura, que es como, bueno, primero ya habían aparecido esos dos como medio Robocops, eh, enormes, y, y después esta figura con un afro gigantísimo, tremendo, eh, muy enorme, que aparece con, eh, el nombre, esta, Serafina, o, eh, si no me, ahí lo voy a chequear, Beyond Cess, como más allá del ser, sería, ¿no? Este, este, este personaje que aparece y le dice a ella que no es una prisionera, que, 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 que quién quiere ser, que dónde quiere estar. Bueno, ese diálogo, ese diálogo, disculpa que te interrumpa, es muy parecido, y de alguna manera, eh, es muy parecido al primer diálogo al que se repite constantemente en una serie clásica hace muchos años, que era El prisionero, donde, eh, I am, you, eh, él preguntaba quién era, si el otro era el número uno, quién era él, quién era el número uno, you are number six, le decían, o sea, había un juego con los, con los puntos, y con las afirmaciones como you are, I am, queriendo, ¿no? queriendo decirle sin decirle quién era él. Sí. Entonces me parece que este diálogo, da un poco la pista y la clave, de que estamos asistiendo a una, a avatares, eh, todos son avatares de Hipólita, a una manera, o a representaciones, o a, no, universos que ella tiene dentro, o a realidades, digo, caben las dos cosas, o que estamos viendo el inconsciente representado, o que efectivamente Hipólita fue, es todo eso a la vez, ¿no? Sí, y la lectura traída para lo super terrenal, y la realidad, que de alguna manera, todos, y sobre todo, los subyugados, son una, se transforman en avatares, de lo que el que maneja el poder, el que está poniendo las reglas del juego, quiere que sea, y le pregunta, bueno, ¿dónde querés estar? Name it, le dice, nombralo, ¿quién querés ser? Name it, y también esto que ya desde el Book of Names, el libro de los nombres, viene dando vueltas en Lovecraft, que es, quien le pone el nombre a las cosas, quien nombra el mundo, esto de filosofía, religión, quien nombra el mundo, es quien, de alguna manera, maneja la realidad, o sea, esa es la verdadera magia, quien nombra las cosas, o sea, el poder de las palabras, y el significado, el significante, y todo, es quien puede, manejar esas, así es como moldeas la realidad, en nuestra vida, por lo menos, es nombrando, es manejando, el relato, la narración de la realidad, entonces aparece como, como una sentencia, Name it. Organizando la realidad, la verdadera organización de la realidad, claro. Y ahora sí, ya nos vamos a París y Josephine Baker, que había estado sobrevolando. pero una cosa más de ese concepto, es un concepto, increíblemente, es un concepto que Alistair Crowley, un satanista como Alistair Crowley, también lo tiene, y lo tiene muy en claro, digo, hay una frase que siempre repite, que es, hace tu voluntad, pero cuando habla del Will, del tipo de, hace tu voluntad, no está hablando de, si tenés ganas de tomarte un café, tomátelo, sino de la transformación, a través de los deseos más profundos, o sea, como la voluntad, la creencia, y justamente el idioma, son, digamos, siempre variantes, y en el caso de Crowley, como inventando su propio creo también, pero siempre la idea del lenguaje, como transformador de la realidad, eso resuena absolutamente, o sea, lo que mencionaste, tanto para cuestiones, fíjate lo curioso, tanto para cuestiones legales, jurídicas, para órdenes sociales, lo importante que es, que existan los nombres, las palabras, las denominaciones, como para la creencia, la fe, la magia, entre comillas también, digamos, lo que se puede nombrar, puede empezar a existir, esa sería la idea, bueno, y ahí tenemos, empezamos a pegar el viaje, porque ella dice, quiero estar con Josephine Baker, bailando y cantando. Sí, de ahí me quedé, también, bueno, de lo que vos decías, vamos también directamente a, desde la historia sin fin, hasta a Rival, ¿no? Totalmente. Y de golpe, veníamos como con todo ese viaje, y de golpe nos vamos, literalmente, a Francia y París, Josephine Baker, que fue realmente una bailarina, y también una activista por los derechos civiles, estuvo en Europa, pero nació en St. Louis, donde también, donde lo tenemos a Atticus, en este, lo teníamos a Atticus, en este capítulo, y ella, arranca, primero, sin saber, obviamente, no se sabe la coreografía, empieza, ¿no? como hipólita, como insegura, hasta que, en dos segundos, ya se encuentra, se encuentra cómoda con esa realidad, y después llega ese intercambio con Josephine Baker, que es espectacular. Fumando, se fuman marihuana, ¿no? Fuman porro, o no, sí, claro, por supuesto, ¿o no? o un cigarrillo. ¿Sabés qué? No sé, yo no, pero... Yo por cómo lo fumaban, bueno, yo qué sé yo, yo creo que era marihuana, ¿eh? Por cómo lo fumaban. Puede ser, puede ser, yo no te, no, no te quiero mentir. Y empieza, sí. Yo por la actitud, lo actitudinal que les vine, yo digo por eso. Sí, y empiezan a hablar, bueno, aparece también ahí la figura de Fría Calo, y empiezan a hablar de, de ser una estrella, le dice, Josephine Baker, pero no como una, una estrella de cine, sino como una estrella, dice, como en el, en el cielo, en el espacio negro, magnífica, le dice, vieja, y ya extinguida, y que muchas, y que las chicas que trabajan con ella, no se sienten, no se dan cuenta cuando ella se siente así, y le dice, vos sentís lo mismo, ¿no? Y empiezan a hablar de la libertad. Empiezan a hablar de la libertad, este es el, es increíble porque acá, es como si Hipólita reciba un discurso, un intercambio, después ella va a terminar dando un discurso, en todo este viaje, digamos, son como, como etapas distintas, de la construcción de la identidad, y sobre todo, del empoderamiento, vas a estar desnuda, a estar en esta, en esta construcción, que, digamos, que uno podría llamar, más hacia afuera, más del espectáculo, más de, el concepto de estrella, o el concepto de estar montada, de, la representación, la música, lo que para ella es la música también, ¿no? Esto que venimos viendo, hace varios capítulos, y después vamos a tener la guerrera, o sea, quiero decir, son, viste, diferentes estadios de, de la construcción, justamente, del poder, de la, de la confianza, del discurso también. Sí, y algo súper potente, que es, cuando uno se cree libre, que aparece todo el tiempo acá, cuando uno se cree libre, y no lo es realmente, como, eh, el sistema está perfeccionado, para, hacerte creer, para, exacto, es que, que hay una libertad, libertad de elección, que en realidad, no es tal, y ella habla de, 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 y también de la, del enojo, de, de lo válido, del enojo, de la indignación, de sentir ira, eh, porque, ella dice, después, descubrí que en realidad, todo lo que yo pensaba, que era lo que yo quería, era lo que, ellos querían exactamente, que hiciera, a Negro Woman, dice una, lo que los hombres blancos querían, que yo fuera, y, y es, y es verdad, como, literalmente, en esa época, en los Estados Unidos, había hasta como, así como también había manuales, de cómo tenía que ser una ama de casa, imagínense mucho más, cómo debería comportarse, eh, una, una, una mujer, negra, en esa época, y dice, eh, algo tremendo, que es, encontrar una forma inteligente, de lincharme sin que yo me diera cuenta, de, de la soga, exactamente, justamente, después de esta escena, vamos a pasar, a, a la antigüedad, nos vamos a ir mucho más para atrás, y aparecer en una tribu, acá el nombre Hipólita, empieza a tener, bueno, esto yo lo pensé, en el capítulo uno, pero dije, no, no, debo estar apresurando, un comentario, porque Hipólita, es un nombre, evidentemente griego, eh, y que tiene que ver también con, con la guerra, con el poder, con la fuerza, bueno, y acá va a quedar, más que manifiesto, porque nos encontramos en una, en una tribu, de mujeres, que están batiéndose a duelo, ¿no? Discurso, piña, trompada, eh, y casco de oro, todo junto. Es el reino de Dahomey, que fue un, eh, estado africano, que se distinguía justamente, por un ejército de mujeres, soldados, que eran, eh, conocidas en la historia, como las amazónicas, en las zonas de Dahomey, eh, y que también era centro de la trata de esclavos en el siglo XVIII, entonces, y están esas dos cosas que aparecen, porque ella ahí en, en breve, después, van a enfrentar, eh, incluso a, en una situación ya muy espectacular, a soldados confederados, ¿no? Y aparece este personaje, eh, en Ahuiy, que es la que da el discurso inicial, cuando ella recién llega a esa, a ese mundo, a esa realidad, eh, que si le ven que reconocida, es tal vez porque la vieron en VIP a esa actriz, haciendo de la secretaria de Selena Mayer, en la serie de HBO, una de mis comedias favoritas de HBO, y, bueno, y le sigue hablando de esto, de la mentira de sentirte libre, cuando no lo sos, y de, y del derecho a hacer algo con eso. Se gana, hay combate, se gana el casco de oro, le dan el casco de oro, y acá viene, el enfrentamiento de estas amazonas, contra soldados confederados, ¿no? Contra el enemigo directo, la guerra de secesión, aparecen, los, los, los esclavistas, los sureños, ¿o no? Sí, sí, eh, y ya Hipólita, eh, directa, abrazada, y haciéndose cargo de, de su libertad, con todo lo que eso. Hermoso momento, el que vas a decir, cuando decían las líneas, sí, claro. Sí, 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 cuando habla de, nos dijeron que nuestro enojo no era, eh, digno de una dama, esto que, eso también, una, una, un peso, una piedra que siempre aparece, que, eh, nuestra violencia era demasiado, que es un discurso que aún hoy se escucha cada vez que, un grupo, eh, oprimido, castigado, levanta la mano, aunque sea un, no sé, eh, un statement en, eh, una entrega de premios, siempre hay alguien que dice, bueno, pero es demasiado, porque, aunque, no hay forma de compararlo con, eh, los niveles de violencia que, eh, esa, esa comunidad o ese sector, pueden venir sufriendo, todo eso, eh, aparece acá, y, y la importancia, bueno, esto de, no solo es, eh, un, un tema racial, sino, un tema de género, que es, eh, la doble discriminación de la que venimos siempre hablando, es como, ella dice, mujeres como yo, y también, es un tema muy de, muy de agenda, que muchas veces, se ignora o se, o se deja de lado, que es, como el feminismo, y estoy hablando de 2020, se instaló en la agenda de los medios del mundo, pero, el feminismo blanco, y como un feminismo, eh, más, eh, transversal, y sobre todo un feminismo que tenga que ver, que, que, que tenga en cuenta, que tome las diferencias, eh, también, de clase, y de etnia, y, y, y cada, cada detalle que compone la vida de, de una, de una mujer o, o disidencia, no aparece tanto, sobre todo en medios mainstream y demás, y eso, acá, Lovecraft Country lo puso bien adelante. Después de ahí, después de ahí, si mal no recuerdo, nos despertamos con George en la cama, ¿o no? Sí, con George en la cama, que, eh, además el discurso, termina, ese es nuestro, that is our love, dice, nuestro amor, y cuando estaba hablando con Josephine Baker y Hipólita, le dice, me odio a mí, por haberme, eh, puesto en este lugar, por haberme achicado, los odio a los hombres blancos, y odio a, y Josephine Baker le dice, ¿a quién? ¿a quién? Y ella no se anima, y ahora vemos que lo que estaba creciendo en ella, y ella no sabía ponerle un nombre justamente, era, cierto resentimiento con su marido, porque estuvo ahí todo el tiempo, mientras ella se iba empequeñeciendo. Eh, sí, de acá viene el mito de la, de la mujer menguante, ¿no? La idea de, del relato alegórico del personaje que se empieza a ser pequeño, y el, el resto que cada vez lo ve más gigante, y vamos a tener este viaje, eh, a la ciencia ficción, como decíamos, más pulp, más sixties, a mí me sorprende, medio retrofuturista, a mí me sorprendió eso, y a la vez, yo creo que reafirma esta idea de que estamos asistiendo a una representación de viaje, de flujo de la conciencia, ¿por qué? Porque los diseños, son diseños de la época, de cómo se veía el futuro, en la época que transcurre el show, ¿no? Que es, esa idea de cómo van a ser las naves, cómo va a ser el espacio, y los colores sobre todo, y entramos en una especie de, de cómic de, no sé, de Richard Corbyn, una cosa medio planeta y espada, con naves, pero Forbidden Planet también, ¿no? Sí, la película Forbidden Planet, que es la adaptación aquella de, de la tempestad de Shakespeare en forma de, de B-movie sci-fi, y bueno, es increíble, los colores son increíbles, todo es increíble. Es que una vez que, ella hablando con George, entiende y le dice, le dice qué es lo que era, lo que, lo que le estaba pasando, y lo que le había pasado, y que George le dice, al principio trata de justificarse, y después termina aceptándolo, y ella le explica toda esta teoría cuántica, que ella descubrió, y también reaparece la historia, de cuando ella era chica, y el padre, que para, para que el hermano se interesara en la astronomía, trajo un telescopio, pero que se interesó ella, y la carta de, creo que 300 palabras que apareció, que que mandó ella para ponerle, el nombre al cometa Carreta de Hera, y que después dijeron que había sido una nena blanca, ¿no? Otra vez esto de quién, quién maneja la historia, y la realidad, y quién le pone el nombre a las cosas, ellos como, ella decide cuál es la realidad, o el mundo de alguna manera al que van, y se van al mundo creado por su hija, por Di, ¿no? Que es esta realidad, donde también hay otra referencia a la mitología griega, con Oritía, y todo a partir de ahí, es como una especie de paréntesis, en el que ellos son felices, en esta realidad creada, o escrita por su hija, que me parece como una cuestión poética muy linda, hasta que se termina, porque, bueno, ella tiene que volver, hay algunas cositas acá que atender, la voz que escuchamos, que habla de todo esto, es de Sun Ra, que fue un músico de jazz, un genio, Sun Ra, Sun Ra es uno de los más grandes referentes del free jazz, si nunca vieron el arte de Sun Ra de los discos, empecemos por la estética, él se vestía de un, él parecía como si se vistiera, justamente, personaje de nave espacial, utilizaba unas túnicas, obviamente su nombre es Sun Ra, logos en el pecho, y la música así era free jazz, o sea, él es como una especie de precursor, de lo que es el free absoluto en el jazz, un genio, un genio estético, y un genio musical, les recomiendo muchísimo, cualquier cosa que puedan encontrar de Sun Ra, hace poco, sacaron en dos volúmenes los singles, los temas más conocidos, es una maravilla total. Y lo que más nos queda de este capítulo, que ya se terminó, bueno, se termina cuando Tic, bueno, para esa otra revelación, ahí va, quiero terminar con Hipólita, un segundo, Hipólita, ya que se sabe, o se reconoce, o se titula, Discover, en español, suena medio mal, descubridora, es una palabra real, pero creo que no la usamos mucho, y nos queda, no medio como, nos queda como, medio, medio rara, sí, 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 tenemos que ver, tenemos que definirlo un poco más, la tenemos entonces a Hipólita, ya con todo eso, que hay que ver después, qué sucede, o qué hace ella, o si ella recuerda esto, tenemos igual como un montón de preguntas, con eso, y Tic, que apaga, lo escupe el portal, aparece ahí, apaga la máquina, suenan sirenas, y está el libro Lovecraft Country, que ya se suma a todos los mencionados, ahora en un nivel meta, que explota el momento. Vamos a ver dos publicaciones, antes de que termine el capítulo, el primero es Lovecraft Country, el libro, que no es igual a nuestros libros, nosotros tenemos el libro Lovecraft Country, pero no es, tiene otro apellido, otro nombre. Sí, pero es parecido, tiene algo parecido a la portadita, pero no es nuestro libro, que tenemos cada uno de nosotros. No, tiene otra tapa, tiene otro nombre, veremos qué pasa con eso, y también qué pasa con el cómic, el cómic de Dee, que quedó ahí, o sea que Lancaster puede rastrear, puede vincular lo que pasó ahí, con nuestra familia, y nuestros protagonistas, pero eso lo charlaremos, en el capítulo de la semana que viene. Seguramente, en el capítulo de la semana que viene, vamos a ver qué pasa con todo esto, la estética de ese cómic, que es muy similar a lo que vimos también, en la última parte del viaje, pero bueno, será tema del capítulo que viene. Hasta acá llegamos entonces con este episodio de Lovecraft Country, recordá que todos los domingos podés ver Lovecraft Country en HBO. Pueden ver la serie no solo en HBO, sino también en HBO Go, On Demand, cuando quieran y donde quieran, y a nosotros nos escuchan en Spotify, Apple Podcast, y todas las aplicaciones para escuchar podcast. donde también tenés The Watchmen, que viene de ganarse, si estás escuchando esto en tiempo y forma, Diez, premio Semi, también hay podcast de Euphoria, Succession, está mencionado en unos especiales también de recomendaciones de HBO Go, y hay un montón más, tenés The Outsider, Katie King, Verónica Mar, Pepe Rime, y son un montón, y los encontrás todos ahí. Nosotros nos reencontramos en el próximo capítulo, yo soy Fiori Lacergenti. Yo soy Sebastián De Caro, y esto fue Lovecraft Country, el podcast.